061. Aquesta trucada será grabada. ¿En qué municipios encuentran ustedes? Sí, Ángel Badia y Medellín. ¿Ángeles? Badia, Badia. B-A-D-I-A. ¿Qué más, Badia? ¿El teléfono es donde me llames? ¿El 717? Sí, me puede llamar. ¿Qué más? ¿El teléfono es donde me llames? Gracias por la consulta, eh, sobre la dedicación que está tomando, ¿verdad? Sí, a ver quién es. Bueno, no me había ocurrido nunca. Gracias. ¿El líquido se respira? ¿Eh? ¿El líquido se respira? Cuando estoy tumbado, sí. Cuando estoy incorporado, no. De acuerdo. Ahora, con personal sanitario, ¿sí? Uh-huh. Mantenga sentido, buenas tardes. Sí. ¿El líquido? El nuestro personal médico está teniendo otras consultas. No pengeu. La vuestra consulta estará atesa lo más rápido posible. En estos momentos nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coerguen. Su llamada será atendida lo antes posible. En estos momentos nuestro personal médico está teniendo otras consultas. No pengeu. La vuestra consulta estará atesa lo más rápido posible. En estos momentos nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coerguen. Su llamada será atendida lo antes posible. En estos momentos nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coerguen. La vuestra consulta estará atesa lo más rápido posible. En estos momentos nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coerguen. Su llamada será atendida lo antes posible. En estos momentos nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. En estos momentos nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coerguen. Su llamada será atendida lo antes posible. No coerguen. Su llamada será atendida lo antes posible. En estos momentos nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coerguen. La vuestra abogada será atendida lo más rápido posible. En estos momentos nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coerguen. Su llamada será atendida lo antes posible. En estos momentos nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coerguen. La vuestra abogada estar atendida lo más rápido posible. En estos momentos nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coerguen. Su llamada será atendida lo antes posible. En estos momentos nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. En este momento nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coerguen. Su llamada será atendida lo antes posible. En este momento, el nuestro personal médico está teniendo otras consultas. No pegue. La vuestra putada será pegada el más abierto posible. En estos momentos, nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coiré. Su llamada será atendida lo antes posible. En este momento, el nuestro personal médico está teniendo otras consultas. No pegue. La vuestra putada será pegada el más abierto posible. En estos momentos, nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coiré. Su llamada será atendida lo antes posible. En este momento, el nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coiré. La vuestra putada será pegada el más abierto posible. En estos momentos, nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coiré. Su llamada será atendida lo antes posible. En este momento, el nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coiré. La vuestra putada será pegada el más abierto posible. En estos momentos, nuestro personal médico está atendiendo otras consultas. No coiré. Su llamada será atendida lo antes posible. Hola, buenas tardes. Hola, ¿está a la tarde? Sí, sí, ¿me oyes? Sí, dígame. Vamos, es que tengo problemas para respirar. Yo supongo que tengo que ser un cosipado, pero es que yo uso C-PAP por las noches. Esta noche he dormido muy mal. Es de eso, porque cuando estoy tumbado, tengo que hacer mucha fuerza para respirar. A pesar del C-PAP. A pesar del C-PAP. Ayuda, pero tengo que hacer fuerza. Y si necesito el C-PAP, me cuesta muchísimo. Tengo que hacer muchísima fuerza. Y cuando me incorporo, pues más o menos puedo. Pero noto que no estoy bien. Voy a dejar un cosipado y me ha pillado ahí, pero no tengo ni idea. Vale. ¿Fiebre tiene? Pues no lo sé, porque no encuentro el termómetro. ¿Se nota con congestión nasal, se nota con la congestión de nariz, con mucosidad de vía respiratoria alta? Sí, sí, sí. Eso sí que me lo noto. Vale. Pues si tiene esta dificultad para respirar a pesar del C-PAP y demás, como recomendación, sobre todo, que no duerme estirado alto. Tiene que dormir un poquito incorporado. Y tendrá que acercarse al C-PAP, a que le echen un vistazo, por si le tienen que recetar alguna cosa para algún antidescongestionante. Porque un proceso de este tipo, una persona como usted, con esos antecedentes, pues puede suponer un riesgo. Ajá. Ok. Bueno, pero ahí está cerrado el C-PAP. Si está cerrado, yo le consulto dónde puede dirigirse. Tiene el C-PAP de referencia de Malgrat de Mar, lo tiene abierto. Y también tiene... Sí, en Malgrat o en Martes, hasta las 8 está abierto. El problema es que no puede llegar a quien quiera. No creo que me haga falta. Después me encuentro que él llama en el 112. Era más para hacer la consulta. Claro, a ver. Bueno, pues sobre todo intenta mantenerse bien hidratado para intentar que estas mucosidades sean las más claras posibles. Pues claro, si hay un poquito de congestión, lo recomendable es dar alguna cosa para ayudarle a que le pueda respirar mejor. Entonces, aparte de algún anticongestivo, sobre todo ahora de irse a dormir, no duerme estirado del todo. Porque ha visto que incluso cuando el C-PAP tiene dificultades para respirar. Fiebre no tiene. ¿Eh? ¿Cómo? Fiebre no tiene. No lo sé. Igual tengo algunos grados. Pero no se ha tomado el termómetro. No lo encuentro. Sé que tengo un termómetro digital por ahí, pero no lo encuentro. Como nunca lo uso, está por ahí, pero no lo encuentro. ¿Dolor, dolor en el pecho? No, dolor no. La verdad no. Solo un poco de tos, la congestión nasal y que cuando me pongo tumbado, me cuesta mucho respirar. Si me pongo de nada, de tos, respiro un poquito mejor, pero aún así me cuesta. Yo creo que salgo en la espalda. Que sea hasta en la espalda. Vale. ¿Y mucosidad tiene también en el pecho? No lo sé. ¿La tos no saca mucosidad con la tos? No, no. Solo lo noto, me sueno, y eso los mucos normales, pero no noto nada de ganas de sacar mucosidad por la boca, como lo ha pasado alguna que otra vez. Bueno, pues tome el palacetamol. ¿Usted tiene algún tipo de alergia? No, que yo sepa, no. Ya le digo, tomo varias medicinas para la presión, pero es la primera vez que me ocurre. Me controlo bastante en ese sentido, ¿no? Pero, como te dice, es la primera vez que me ocurre. Estoy tomando palacetamol cada cuatro horas para que haga el efecto, a ver si puede ser, y si no, pues bueno, ya veremos qué hacemos el pasado mañana. Vale. La recomendación sobre todo es eso, que se mantenga bien hidratado, si hay dolor, o demás el palacetamol, y sobre todo a la hora de dormir, que duerme incorporado, no duerme a tumba del todo, porque si no, tendrá todavía más dificultad. Sí, pues la de eso, y si la cosa se empeora, pues ya más 112. Exacto. Venga, perfecto. 112 o al 161, sin problema. Bueno, es igual que sea. Supongo que con el teléfono ya no podrás localizar y ya tiene la dirección. Exacto. Venga, pues muchas gracias. De nada, a los segundos. Buenas tardes. Bye.